Sí, en Sevilla sí, Julián es donde calotraba, pero no lo hace, no, no he oído yo, es que lo hacen unas estructuras así a base de acero. Están haciendo la turbia, aquí ya se corta en Sevilla. Y ya están rehaciendo. Estamos viendo a Oviedo. Vamos a parar primero en Judillero, y luego a Oviedo, que faltan unos 105 kilómetros. Acá hay un precipicio impresionante, que están en arreglo. Están reformando. Claro. Están leotovillas así. Ya están los de albor. A dejar. Esto es Judillero, un perro de pegadores. Qué hermoso el mar. Está poniéndose a Sevilla. Bueno, quien traiga el tango, les voy a explicar. Estamos en Judillero, un pueblo pescador, pero más que nada es famoso porque tiene muchísima gente a comer acá. Hay muchísimos, muchos restaurantes y caros. Allá está el pueblo, en el acantilado está el pueblo. Seguimos en Judillero. Estamos viendo cómo rompe el mar ahí en la costa. Es muy lindo. Y el pueblo está enclavado acá, en la montaña, con las casitas diseminadas hacia arriba. Muy interesante. Aquí le voy a tirar. Aquí le voy a tirar. Todo empapado. ¿Todo? Empapado de los piratas. Acá estamos en un lugar que se llama Cudillero, que es un puertecito pesquero con las casas en el sacandilado. Está el bugallo al lado de un barco que está en tierra, que es bastante curioso porque parece de los piratas. Chau, chau. Está bueno. El rumbo a viernes.